Bienvenidos un día más a mi canal. Uy, lo suelta, enserio. Continuamos, nos habíamos quedado. Y nada, vamos a entregar esto, a ver que otra misión nos dan. Y no fue mal, ¿no?, el anterior día. O sea, no sé, estuvo bien. Lo que pasa que fui un poco a lo loco, obviamente, pero vamos, que no es nada nuevo en mí, ¿no? Era así un poquito a lo loco. A ver qué suena por ahí. En fin, vamos a ver. Misión hecha, perfecto. ¿Qué dices? Ahora tengo que robar las cintas del contestador automático del alcalde. ¿Me están vacilando o qué? ¿Me están vacilando? No sé, pregunto, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, voy a entregar primero lo que tengo para vender y ahora iremos, no sé. Primero lo importante, el dinerico. Vamos a ver, el dinerico. A ver a usted. ¿Qué le interesa de lo que tengo? Hola. ¿Qué estás comprando? Vale. Entregar, perfecto. Y... Vale, pues el resto lo vendo aquí. A ver qué me da. Bueno, no está mal, no está mal. La cultura está bastante bien. La pulsera también. Lo demás no lo puedo vender. A ver. Pero wey, wey, me ha gustado. Tenemos 17.000 ya, ¿eh? Joder. Mola, 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 mola. Me alegro. Vale, ahora hay que robar en la 805. Pero yo me pregunto... A ver, a ver, a ver. Hay tres personas. Uno está en el dormitorio. El otro cuando llegue irá al dormitorio. Y aquí no está. Vale, a la una Jennifer se va. Si los otros van a estar en el dormitorio, me parece genial. Porque entonces creo que si las pruebas no están en el dormitorio, las puedo coger. Ahora, si están en el dormitorio, tendré que buscar otra hora en la que entrar o quedarme por la casa en algún lado con mucho cuidado para poder coger esas cintas. Interesante, interesante. A ver, vamos a preparar la furgoneta por si tengo que salir corriendo, ¿no? Como siempre. En fin. Vale, el 805 es esto de aquí. Qué bien. Ni me voy a cambiar, ¿no? ¿O qué? Da igual. O sí, me cambio ya que se está haciendo de noche y demás. Bueno, de noche más bien. Me vendrá bien esta ropa. Vale, tenemos una puerta por aquí, ¿no? Sí. Que lo vi en el anterior gameplay. Bien, vamos a abrirla. A lo mejor hago mal. Bueno, la abro y luego la cierro, ¿eh? Sí. Para no levantar sospechas, más que nada. No quiero que me pillen por ahí. No quiero que me pillen. Vale, y ahora cerramos. Perfecto. Tenemos una cámara ahí. Tenemos otra cámara ahí. Vale. Vale, vale. Las ventanas. Vale, vale, vale. Guay, 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 guay. Qué cabrones que son. Sí. Una cosita. Porque esto no funciona como todo, ¿no? No. 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 ¡Hala! El transformador. Eso me mola. Esto sí. Esto ya es otra cosa. Que se queden sin luz. Venga. Y las cámaras no van. Perfecto. Puedo pasarnos por aquí. Vale. Vale, 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 vale. A ver si podemos abrir esa puerta, que no lo sé yo, no tengo ni idea si podemos, los dos están ahí, así que, vale, vale. Oh, qué bien. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Hostia, con esta no, 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 con esta no. No, vamos a utilizar esta, sí. La otra hace de ruido y no sé si me pueden escuchar. No me queda arriesgar, la verdad. Y con lo nuevo que hemos aprendido, vamos a hacer lo siguiente, que es cerro la puerta. Sí. Voy a llevar cosas, ¿no? Voy a llevar cosas ya puestos. Vale. Vale, este no me ve por aquí. Y, uff. Emma. Irá al lavabo. Falta saber cuál es el lavabo. Ajá. Me lo llevo. ¿Cuál será el lavabo? Pues no lo sé. Corre, 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 corre. Si entramos hay que cerrar la puerta, ¿eh? Sí, aunque luego tengo que volver a abrirla. Vale. ¡Ah, que están aquí! Hostia, qué bien. Vale, entonces vamos a hacer lo siguiente. Escucharme. Abrimos. No he cerrado la puerta, no he cerrado la puerta, no he cerrado la puerta. Hay que cerrarla, sí, 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 sí. Para que no sospechen. Me llevo esto, me llevo esto. No me puedo llevar. Ah, sí, esto me lo puedo llevar. Vale. ¿Y qué más? Me llevo esto. No me cabe. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. Dinero. Reloj amarillo. Y ya está. ¡Adiós! Vale. Oye, esta misión me ha gustado. Ha sido rápida. Y me ha gustado, sinceramente. Sí. Sí, está guay. Ah, que tengo que robar otra más. Vale. 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 Esto ya no me gusta tanto. No, esto ya no me gusta tanto. No, no, no. Me lo podían haber, sí. Me lo podían haber dicho antes, sí. Sí, porque esto ya no mola. O sea, ¿qué me estás contando? Tengo que volver a forzar la... No. Eso está muy feo. Por cierto, otra cosita. ¿Qué persona se le va la luz en casa y no va a mirar si ha sido el transformador? Si han saltado los fusibles. ¿Qué es lo que ha ocurrido? No lo entiendo. No, automática ya hemos dicho que no. No, no da igual. Más rápido. No lo escucho nadie, no lo escucho nadie. Así que, vamos, tírale. Vale. La puerta la dejo ahí. Claro que sí. Para que me pillen. ¿Por qué no? Joder, también tengo que... Sí, improvisada. Que va a ser más rápido. Sí, se me da mucho mejor. No sé. ¿Qué dices? O sea... Joder. Joder. Qué liada. Sí, porque... Tengo que sacarla por la puerta. Me van a pillar. Hay un guardia también ahí fuera. Venga, hasta luego. Es el guardia, decía yo. No voy a cerrar la puerta. ¿Para qué? Me da igual. Yo me voy así. Me voy así. No sé nada. Yo no he estado ahí. Que va. A mí, que... Bueno, que me registren ahora no. Cuando dejen las cosas allá, que me registren si quieren. Vámonos, que no quiero que me pillen. Encima, me tengo que llevar una. Y luego otra. Menos mal que estoy al lado, eh. Menos mal. Me van a pillar porque lo van a ver. Lo van a ver, lo van a ver. O no. No lo sé. Perfecto. Perfecto. Un 30%. No está nada mal. Me gusta. Pues eso. Lo han pillado por no cerrar las puertas. Ha sido culpa mía, eh. Realmente. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. De verdad. Voy a coger la otra caja también. Creo que no me van a pillar porque estarán mirando por allí dentro y no por allí fuera. Entonces, veis, ya se han ido. Son un poquito bobos, eh. La policía. No sé. Son un poquito bobos. Pero oye, mejor para mí, sinceramente. Mejor para mí. Que me pilla. Bueno, da igual. Yo ya me estoy yendo. Me estoy marchando. Y nadie se ha enterado de nada. Bueno, oye, no ha ido tan mal, ¿no? No ha ido tan mal. Ya tenemos la cintura del alcalde. Las pruebas. Guay. Dentro de poco estamos asaltando su casa, yo creo, eh. Porque tendremos la información necesaria y todo el rollo. Entonces, dentro de poco estamos ya robando a él también. Todo empezó en la casa del alcalde. Y todo debería terminar en la casa del alcalde. ¡Roban los documentos del sheriff! ¿Qué dices? Pero, ¿qué me pasó? ¿El día robando aquí o qué? ¿Me pasó el día robando? No sé. Que me parece bien, eh. Ojo. Me parece estupendo, pero no sé. Vale. ¿Qué casa me ha dicho esperar? ¿802? ¿Esto de aquí? Indicaciones. Transformador. Ventana abierta. Disfrages parciales. Traje. ¿Qué traje? Yo tengo un traje, pero no sé si me va a servir. ¿Y más hay? No lo sé. No lo sé. No lo sé, la verdad. Creo que este ejemplo iba a ser más cortito. Y lo vamos a dejar para el próximo día, eh. Yo creo que sí. Porque creo que aquí se me puede liar un poco. No sé por qué, pero creo que sí. Creo que se me va a liar un poquito. No sé por qué, pero creo que sí. Los documentos están ahí. A ver, vamos a echar un ojo. Vale, en esa casa no hemos estado. Creo que podemos entrar por aquí. No estoy seguro. Vamos a echar un ojo. Como he dicho hace un segundo. Y vamos a... Tantear el terreno. Vale, para entrar ahí... Podríamos entrar por esta puerta. No veo ningún guardia por aquí ni nada, eh. Se podría entrar por aquí. Vale, pues lo dejamos por el próximo día. A ver qué tal sale, ¿no? No sé. Yo pienso que se me puede liar un poquito. Pero bueno. Lo podemos intentar, sinceramente. A ver qué tal. En fin, hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado. Mirad, de lo posible, si es así, ya sabéis. Dejad un like, compartid. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo. Y de cuidarse.